Escucha, Señor, mi oración La voz del corazón llegue a Ti Como un olor fragante ante Tu altar Mi petición puedas Tú escuchar Escucha, Señor, mi oración La voz del corazón llegue a Ti Como un olor fragante ante Tu altar Mi petición puedas Tú escuchar Hoy pongo ante Ti Mis cargas Mi preocupación Mi necesidad, mi dolor Todo rindo hoy Señor, sustenta mi corazón Escucha, Señor, mi oración La voz del corazón llegue a Ti Como un olor fragante ante Tu altar Mi petición, puedas Tú escuchar Hoy petición, hoy petición Hoy pongo ante Ti Mis cargas Que eres Tú, quien tiene el control No importa cuál sea la situación Yo no temeré Descansaré en Tu brazo, Señor Descansaré en Tu brazo, Señor Descansaré en Tu brazo, Señor Descansaré en Tu brazo, mi Señor Descansaré en Tu brazo, Señor